10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Chabonas y chabones, ¿por qué viste el show del año? Los sultanes Los sultanes Muy buenas noches, queridos amigos Es una alegría enorme estar esta noche única, esta noche especial Junto a Juana, junto a Gastón Pongo en boca a la pista, nadie se queda en las mesas A bailar con los sultanes, bienvenidos, me repito La selección lo quiere para el complejo Se suelen y nos sufren por el tronco Aunque te hace caso que estos amigos Ya no voy a dejarme por su tronco Aunque te hace caso que estos amigos Ya no voy a dejarme por su tronco Decide si no quiere bailar conmigo Decide si no quiere bailar conmigo Decide si no sufren por su tronco Aunque te hace caso que estos amigos Ya no voy a dejarme por su tronco Y fuerte, 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 fuerte ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ruba, Roma, ven! ¡Ruesta! ¡Ruba, Roma, ven! ¡Ruesta! Fiesta, 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 fiesta. Fiesta, 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 f ¡Dale, maraca, maraca, ay, dale, maraca, maraca, ay, dale, maraca, maraca, dale, 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 mar Y otra vez las chicas haciendo manos bien rapido Dale Maraca, 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 Maraca Dale Maraca, Maraca, Maraca Dale Maraca, Maraca, Maraca Dale Maraca, Maraca Dale Maraca, Maraca, Maraca Dale Maraca, Maraca Dale Maraca, Maraca, Maraca Bienvenidos a las chicas La banda del unicornio La está rompiendo la pista Esta noche Junto a bala, junto a la torcita, los hundanes Haz un la fiestita con Maiglila Parzotillo ¡Pollís. Paralelando y paralelando Y las manos y las manos y las manos Arriba, 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 arriba Que esta cinta ya ha terminado Con la cinta que se dice Y tu lado para nosotros, tu lado para nosotros Llego de la recolea Esa cadera hay que ir a la acción Y la hora Si te da como ian a mi ching Y la dan, tan, 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 tan Y solo dos de la queso a lo dina Uniapasitara 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 Y ahora si los vale mas como bien Uniapasitara Uniapasitara Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás Para adelante y para atrás Y las manitos, las manitos. Todas las manitos vienen arriba Por acá también manitos arriba Todos, todos, todos... Manitos arriba ¡En esta sí, es impresionante! La vida me voy a cubrir Todos, todos los chicos de los baratos Revolver, revolver En esta caberera Ahí mi mamá me hace Yo estaba bajo ¡Laura! si me parece si me ve la aguja si me voy a photo si te agafing a lamate tiramos hasta abajo a raro o ahí te va para abajo ¡¡y te vamos para atrás!!! Pa delante, pa atrás, pa delante, pa atrás pa delante, pa atrás Ahora te vas y para atrás Y los palitos, los palitos Todas las palitos, todas las palitos Y arriba, 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 arriba RIPA, 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 RIPA Cuando escuchamos y una bomba de noche Y en la luz, me pone a recorrer Esa cabrera, hay mi madre a ser La voz Y un aplauso, un aplauso para estas diosas A él le gusta dar pancito de boca en boca A él le gusta, ahí va, se lo va a comer ¡Ay, qué rico! ¡Fuera de monti! ¡Fanta, cero! ¡Ay, churro, mecilante! ¡Qué churro, pati! ¡Ay, churro, mecilante! ¡Nabio, labio! ¡Ah, salmigo, condo! ¡Qué lindo! ¡Ay, amor! ¡Ah, mecilante, me luna de mis coches! Vamos a tomar aire ¡Saltamos a tomar aire! ¡Y a comer, golazo, baile! ¡Ah! ¡Para cero, para cero, para cero, para cero! ¡Ay, rubito! ¡Para cero! ¡Qué lindo, para el paradero! ¡Para cero, para cero, para cero! ¡Para cero, para cero! ¡Para cero! ¡Yo no me veo en mi sentido! Y sigue, sigue, sigue el panadero, a ver cómo se le va a dar, despacito, jovenete, ay, ahí se viene otro, tiernamente, amamente, ama la lenda, a ver, ay, por Dios, y esto sigue, sigue, porque el panadero tiene mucho amor para dar en ese pancito, Dios, y toca que la panada recibió, se escribió, papi chulo. Ay, yo me quiero por este cantante, eh, de matraca, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y los strippers en el centro de la pista, dándolo todo para las chicas, en cualquier momento se empiezan a sacar las prendas, eh. ¡Atención! ¡Pegarle! ¡Dale que le gusta! ¡Perechicote! Y estoy saliendo con un chabón, no me digas, hormita, ya más de un año, más clásico, alguno de las doce strippers, estoy enamorado de San Luis Chico, ¡ay, pobre! ¡Perechicote! ¡Me gusta a mí una chica! ¡Perechicote! ¡Una chica! ¡Una chica! ¡El distraciado, mi soplar! ¡Se juntaba el panadero con el poli! ¡Esta audiencia había tres atravesado! ¡Perechicote! ¡Perechicote el panadero! ¡Esta fue ganando, me pareció! ¡Con quién, yo, mi garrotelo! ¡Esto se trajo más a mi corazón! ¡Y ahora sí, grabamos todos los discípulos, poli! ¡Y así es el fin! ¡Bien!